Hola, buenos días. Vamos a empezar con esta sesión de este webinar focalizado sobre todo en cómo invertir o cómo plantear soluciones de gestión empresarial y dar una serie de pinceladas en esta línea. Es uno de los webinars que estamos haciendo en toda la línea formativa y divulgativa que estamos haciendo desde EFOR. Agradecer a todas las personas que se han incorporado al webinar. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expresión de negocio y tengo también aquí a Fernando Bonet, que va a estar conmigo haciendo este seminario. Gracias, Iván. Gracias por la introducción. Y, bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo a la presentación que hemos preparado. Y que, de alguna manera, pues, bueno, vamos a seguir, bueno, pues este índice. En primer lugar, aprovecharemos para presentarnos, bueno, pues para aquellos que no nos conozcáis, haremos una, o describiremos nuestras principales líneas, digamos, de actividad. El punto dos, bueno, pues el objetivo del seminario. ¿Qué objetivo nos hemos planteado, bueno, pues para la realización de este seminario? Punto tres, hablaremos de diferentes soluciones de gestión, poniendo foco principalmente en DOI, la tecnología de Business Intelligence y gestiones documentales. Y, de alguna manera, acompañaremos la presentación de las dos soluciones, tanto las de EDI como las de gestión documental, con, bueno, pues con una demostración, bueno, pues llevando a la práctica, digamos, todo aquello que les vamos a contar. Bueno, ¿quién es EFOR? Una breve descripción de quiénes somos. Somos una consultora tecnológica dentro del sector de las tecnologías de la información. Contamos con un equipo multidisciplinar y cuyas principales áreas, digamos, de actividad son las que pueden ver. Departamento de soluciones de software, digamos, un conjunto de diferentes tecnologías puestas a disposición de nuestros clientes para el desarrollo de multitud de proyectos. Seguidamente entraremos en, bueno, un poquito en profundidad en cada uno de ellos, explicaremos más en detalle en qué podemos ayudar a las empresas en el área de soluciones de software. Bueno, departamento de marketing online y diseño de páginas web. Departamento, bueno, como dice la descripción, pues bueno, pues nos dedicamos a hacer páginas web, portales web y ya no nos quedamos allí. Damos quizá, bueno, pues un paso más allá y pues bueno, pues actuamos principalmente en lo que es la generación de la demanda, ¿no? Bueno, qué se dice de nuestra marca en internet y cómo podemos ser más relevantes, bueno, pues para que los buscadores nos encuentren, nos encuentren los clientes y de alguna manera generar más negocio. Aparte de sistemas, bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura, ya no solo, pues la parte de servidores, sino pues todo con definición de planes de continuidad de negocio, bueno, pues definiciones de proyectos de una complejidad media alta. Nos apoyamos en dos TPDs, dos TPDs en propiedad, donde alojamos cientos de páginas web y portales y damos servicio de correo electrónico a miles de usuario. Esto nos sirve, pues bueno, pues para definir soluciones y proyectos, bueno, en la nube, tanto en nubes públicas como, bueno, imagino todos conoceremos, y nubes privadas apoyándonos en la propia infraestructura de EF. Por entrar un poquito más en detalle en el área de soluciones de software, que es el departamento del cual abordaría, pues bueno, los proyectos que hoy les presentamos, pues bueno, pues tenemos una sombra factor, el desarrollo de aplicaciones a medida en diferentes tecnologías, principalmente en Java, .NET y PHP. Al final, pues bueno, tenemos esa capacidad de desarrollo de proyectos, bueno, pues que cualquiera de nuestros clientes nos puedan plantear. Y hoy en día, evidentemente, pues en distintos entornos, ya no solo hablamos de soluciones de escritorio, sino, bueno, soluciones web y movilidad. SharePoint, bueno, es una tecnología que hoy explicaremos, utilizaremos como parte práctica. Es una solución orientada a la mejora de la productividad empresarial, ¿eh?, aumenta, bueno, pues el entorno colaborativo de las empresas. Business Intelligence, pues bueno, como de alguna manera, pues bueno, pues analizamos, analizamos todo lo que son los datos que generan hoy en día las compañías o las instituciones. Estos miles de datos, como de alguna manera, bueno, los ponemos en valor, pues bueno, pues con diferentes tecnologías. Gestiones documentales, todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la organización, digamos, de la información llevada más a lo que es el papel. Como ponemos cierto criterio y cierta lógica a la hora de ir, pues bueno, de alguna manera, pues ordenando, ordenando, bueno, pues esos amigos que queremos todos los días encima de nuestras mesas, que son como son los papeles. Aparte de consultoría, orientada, pues, principalmente a la mejora de la productividad y al ahorro de costes. Octorías de software, aplicaciones que de alguna manera podamos tener como son mejorables, ¿no? ¿No? Desarrollos de planes directores, análisis funcionales y tecnológico, ¿no? Y soluciones de movilidad, hoy en día, pues bueno, pues en ese entorno que nos toca vivir, donde bueno, continuamente estamos desplazándonos de un sitio u otro, ¿no? Como la tecnología nos facilita, bueno, pues esa posibilidad de independiente de donde estamos, bueno, poder acceder a todas nuestras aplicaciones. Dicho esto, un poquito a nivel de personas, contamos con un equipo de más de 150 profesionales al servicio de nuestros clientes. Detrás de la tecnología, bueno, pues hay personas. Es pasión permanente. Intentamos estar cada vez más cerca de nuestros clientes. Tenemos oficinas en Zaragoza, Madrid, Bilbao y Barcelona. Y al final, pues bueno, pues decimos que todo trabajo tiene su recompensa, ¿no? Y recientemente, bueno, pues nos han dado Microsoft el premio al Partner del Año en la categoría BIME. Y por terminar, pues bueno, contamos con los máximos certificados para presentarnos a concursos en la administración pública. Bueno, con esta breve introducción de quiénes somos, vamos a poner, vamos a centrarnos ya en el, bueno, pues en el seminario, en el objetivo del seminario, ¿vale? Es decir, que son muchas las soluciones que nos permiten tratar, analizar y estructurar la información de una compañía. En los webinars de hoy vamos a centrarnos en, bueno, pues en las soluciones de BI y gestión documental. Bueno, lo dicho, como objetivo, pues mostrar cómo las aplicaciones permiten integrar la información de una compañía en una misma plataforma. Evidentemente, esto redunda en un aumento de la competitividad y la rentabilidad. Bueno, que toda empresa, que toda institución tiene que fijarse como objetivo. La tecnología nos ofrece ventajas competitivas. Son muchas las aplicaciones y soluciones que nos permiten conseguir, bueno, pues esas diferencias competitivas. Podemos ver en esa nube de, digamos, de Zag diferentes aplicaciones, diferentes aplicaciones de todo tipo. Ponemos poco en, bueno, pues las aplicaciones de BI, bueno, pues las aplicaciones de gestión documental, sin olvidar, bueno, pues otras aplicaciones que también, bueno, pues que nos permiten lograr esa diferenciación frente a nuestros competidores, ¿no? Al final, lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que perseguir es, bueno, pues aumentar ese número de oportunidades que evidentemente redundan en un mayor número de ventas. Sin olvidar la rentabilidad y, bueno, pues esa visibilidad y productividad que comentábamos antes. Al final, digamos, es el objetivo que todos tenemos que perseguir, ¿no? Y, evidentemente, la tecnología, pues bueno, es un facilitador para la consecución. Bueno, tradicionalmente los sistemas y aplicaciones de gestión de las empresas están concebidas, o se han concebido para trabajar de forma independiente, sin conexión, sin conexión entre las diferentes áreas de la empresa. La imagen que, con la imagen que hemos pretendido poner, pues bueno, pues un poquito ver y valorar esas diferentes aplicaciones, ¿no? Habitualmente, bueno, pues toda empresa, toda institución cuenta con un ERP. Digamos que, bueno, pues es la aplicación que gestiona, bueno, pues digamos todas las áreas, las principales áreas de una compañía. Por fuera, bueno, como aplicaciones satélites contamos con muchas otras. Bueno, pues aplicaciones de CRM que nos permiten, bueno, pues el gestionar todo el tratamiento con esos clientes potenciales. Deciros también que el CRM como aplicación de gestión de clientes está sufriendo, digamos, una evolución, está girando hacia las redes sociales, ¿no? Irrumpiendo un concepto nuevo, la terminología nueva, el CRM social, ¿no? Donde, bueno, pues permite integrar dentro de esta aplicación todo lo que dicen los clientes, todo lo que se dice de nosotros en Internet, ¿no? Por otro lado, pues bueno, como trabajadores, pues la típica intranet corporativa, ¿no? Como repositorio donde, bueno, pues figura toda la que, todo lo que es la información, bueno, pues que todo trabajador necesita, bueno, pues toda esa información que pudiera venir, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos, etc. La gestión de los proveedores, aplicaciones SRM, bueno, pues desde gerencia, desde lo que es la dirección, pues aplicaciones que nos permiten ver y evaluar, bueno, pues el funcionamiento o la gestión de la compañía. Aplicaciones que se vería, aplicaciones que te permiten analizar multitud de datos e información, ¿no? Por lo tanto, entendemos que esta forma de gestionar las empresas precisa de diferentes soluciones que de alguna manera nos permitan, nos faciliten integrar todas las aplicaciones, todas las áreas, todos los departamentos, ¿no? De alguna manera, integrar la información, poderla consolidar en, bueno, una serie de aplicaciones, una serie de soluciones que nos permitan, pues bueno, como he dicho, evaluar y ver la, digamos, la situación de lo que es la compañía. Bueno, siguiente, la siguiente diapositiva vemos que ha cambiado un poquito, aparecen, bueno, pues dos aplicaciones, dos tecnologías, aparece, bueno, pues la Business Intelligence y gestión documental, ¿no? Y cómo vemos que, bueno, pues que se integra toda esa información. Entendemos que para una empresa es muy importante definir esos flujos de información, ver cómo fluye la información, qué tipo de información tiene que de alguna manera, pues bueno, fluir entre los diferentes departamentos, ¿no? Y evidentemente fijar las pautas del tratamiento de la información. Es evidente que esa información tiene que ser coherente en base, bueno, pues a esas necesidades que, bueno, de análisis que tenemos. La gestión de la información en la empresa puede ser un gran obstáculo del crecimiento de una compañía. Deberíamos perder ese punto de vista. Ya la información entendemos que es poder y como tal la tenemos que tratar, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues esa falta de información, esa falta de conocimiento, bueno, pues es una gran amenaza para las empresas modernas. Y el uso de, bueno, pues de estas soluciones que de alguna manera nos permiten integrar de manera eficiente la información, permiten un control más exhaustivo de la información, así como de alguna manera, pues bueno, su uniformidad y de alguna manera la conexión entre ellas. De alguna manera, pues bueno, con esta breve introducción, pues bueno, pues hemos presentado lo que de alguna manera, pues bueno, pues las empresas o que nos podemos encontrar en las empresas, ¿no? Y cómo de alguna manera, bueno, pues la tecnología, como facilitador nos permite, pues bueno, pues integrar y, bueno, pues toda esa información y, pues bueno, pues analizarla. Bueno, como hemos dicho anteriormente, son muchas las soluciones que nos permiten, bueno, pues tratar, analizar y estructurar la información. En el webinar de hoy vamos a centrarnos en dos soluciones. Soluciones de Business Intelligence y soluciones de gestión documental. Empezamos con las soluciones de Business Intelligence o inteligencia de negocio, ¿no? De alguna manera de definirlo, ¿no? Entendemos que es el proceso de analizar los datos acumulados en la empresa y extraer inteligencia o conocimiento de ello. Cada día, bueno, pues las empresas generan más información. De alguna manera tenemos que poner foco en ese análisis, convertir, como indicamos, los datos en información. Al final, pues bueno, pues analizando desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la tecnología, bueno, pues este tipo de soluciones nos permiten reunir, normalizar y centralizar la información de una compañía, ¿no? Y, bueno, y otro punto es el descubrir información no evidente para otras aplicaciones. Al final, las aplicaciones están concebidas, bueno, pues para un objetivo, ¿no? Y de alguna manera esa visión en conjunto, pues seguramente no te permitirá, pues el analizar, el encontrar, pues bueno, pues información, pues que de alguna manera no sería accesible sin el uso de estas herramientas. Por lo tanto, entendemos que, bueno, pues que desde ese punto de vista de la tecnología, bueno, pues aporta, probablemente, mucho valor. Y como ventaja competitiva, pues es evidente que, bueno, pues que hay que hacer un seguimiento sobre lo planificado, ¿no? Detectar si de alguna manera se están produciendo desviaciones sobre, de alguna manera, pues bueno, pues esa planificación. Por lo tanto, pues bueno, pues tendríamos que de alguna manera, pues adoptar esas medidas, esas acciones oportunas para corregir esas desviaciones. Evidentemente, este tipo de tecnología nos permite, pues bueno, aprender de errores pasados, ¿no? Entendemos el modelo predictivo, ¿no? Al final, somos capaces de identificar, pues bueno, pues sucesos, acciones que se producen en determinadas circunstancias, en determinados momentos, ¿no? De tal manera que, bueno, que somos capaces de adelantarnos, de predecir, ¿no? El modelo predictivo. Mejora de la competitividad es evidente. Pues bueno, pues ese análisis de los datos, de una forma, pues normalizada, exhaustiva, centralizada, nos permite, evidentemente, ser más competitivos, ¿no? Bueno, siete de cada diez empresas, pues realizar ese análisis. Y por último, pues bueno, pues poner a disposición de aquellos usuarios que así lo requieran, pues con todo lo que es la información de la compañía, de una forma, bueno, pues adecuada, integrada y sobre todo actualizada. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo de alguna manera, pues bueno, la tecnología nos facilita, de alguna manera, pues el llevar a cabo, digamos, este tipo de proyectos? Y aquí van, pues bueno, como con ese perfil más técnico en cualquier momento, pues bueno, cuando consideres, pues bueno, ahí entramos. De alguna manera, pues bueno, encontramos diferentes orígenes de datos. Ya las empresas, pues bueno, utilizan muchísimas aplicaciones que pueden ser repositorios de información. Estamos acostumbrados a ver bases de datos departamentales, cada uno, pues bueno, pues con nuestras hojas Excel, ¿no? Al final, donde no llega una aplicación, hay una hoja Excel. Bases de datos corporativas, de alguna manera, reside el conocimiento principal de la compañía, ¿no? Bueno, sin olvidar, bueno, los correos electrónicos, cada vez más estamos acostumbrados a transmitir más información en los correos electrónicos. Incluso me atrevería a decir, pues, páginas web donde en algún momento, se me ocurre, por ejemplo, pues la cotización de, pudiera ser de una materia prima, pues nos impacte de forma directa en determinadas situaciones. Por lo tanto, bueno, susceptible de ser también un origen de datos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, cogemos toda esa información, bueno, mediante, pues bueno, pues son unos procesos ETL, que son procesos de extracción, donde de alguna manera extraemos la información de cada uno de esos orígenes, los transformamos, le aplicamos cierta lógica, ciertos procesos, para luego, bueno, pues cargarlos en lo que denominamos un almacén, ¿no? De alguna manera, pues todos esos datos que tienen sus orígenes de manera dispersa, pues bueno, pues integramos dentro de un almacén. A partir de ahí, pues bueno, pues le aplicamos, bueno, pues lo que es el concepto LAB, o sea, o análisis multidimensional de la información, ¿no? Cómo somos capaces de analizar la información desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta, pues, un tipo de... Méticas distintas, etcétera, etcétera. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, quizá lo que más agradecemos, ¿no? El tener esa herramienta, esos diferentes informes, informes de diferente tipo, ¿no? Informes, al final, que, bueno, que en función de a quién van dirigidos, pues incorporan una información u otra, o de alguna manera, pues bueno, permiten más... Más todo sabría que otro. Bueno, al final ese tipo de informes, bueno, hay de muchos tipos y tipologías, pero un poco como bien ha dicho Fernando, al final el objetivo de todo este proceso que hemos visto aquí en esta diapositiva no deja de ser el buscar toda la cantidad de ingente de datos que hay en una empresa y convertirlos en información útil para poder tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones se van a poder tomar, si de alguna forma podemos representar de una forma sencilla y fácil, pues esa información mediante una serie de cuadros de mando, ¿no? O que hay distintos tipos, informes, ese de balance es por caro, o, bueno, o sistemas de decisión ejecutiva, que al final no dejan de ser tipos de informes que plantean una foto a alto nivel, una instantánea a alto nivel de lo que es la situación de una empresa, una organización, un organismo, y que esa información visual, lo que nos permite, de alguna forma, analizar el rendimiento que puede tener una empresa y que, bueno, pues que nos pueda ayudar a tomar decisiones y poder bucear también de una forma interactiva en esos cuadros de mando hasta llegar al dato que nos interesa, es decir, puedo ver una foto a alto nivel e ir poco a poco buceando y desgranando esa información que a mí me interesa y veremos algún pequeño ejemplo luego en la demo. Algo que queremos destacar es el concepto de la trazabilidad, ¿no? Al final, este tipo de informes nos permiten llevar a esa trazabilidad, ¿no? O sea, la información se presenta y, como comenta Iván, bueno, pues poder bucear, poder llegar al origen de ese dato, ¿no? También evidentemente es susceptible de ese análisis, ¿no? Y por último, el concepto del data mining, lo hemos utilizado antes, el modelo predictivo. Al final, lo que te permite, digamos, esta tecnología es el estudiar patrones de comportamiento, ¿no? Al final, las cosas no suceden porque sí, ¿no? Al final, de alguna manera, se dan determinadas actuaciones de determinados datos que, de alguna manera, pues, bueno, pues ocasionan ese suceso, ¿no? Al final, decir también, por cierta lógica y cierta coherencia, en un grado de madurez, importante es cuando conseguimos, pues, bueno, pues ese data mining, ¿no? Cuando, de alguna manera, pues, llevamos tiempo analizando esos datos, analizando esos comportamientos, es cuando, de alguna manera, nos es fácil, pues, bueno, pues, aplicar ese data mining o ese modelo predictivo. Bueno, sí, 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 siguiendo con la presentación, pues, bueno, explicar o presentar las diferentes fases o etapas de todo el proyecto de BI, ¿no? Destacar que todas las empresas en mayor mayoría hacemos BI. Todas las empresas utilizan herramientas para atacar los datos. Estamos acostumbrados a utilizar el concepto de informes. Ese sería el punto de partida que toda la empresa necesita para hacer crecer el proyecto de BI. Al final, no deja de ser una secuencia, como hemos visto antes, de etapas, de acciones que nos permiten ir generando y de alguna manera estructurando esa información. El siguiente paso sería, una vez que tenemos esos orígenes de datos, de alguna manera consolidarlos en algún sitio, en un repositorio, donde de alguna manera podamos analizarlos, preprocesarlos y sacarle cierta información. A partir de ahí, como de alguna manera obtenemos esa información de todos esos datos, de alguna manera preprocesándolos, analizándolos e incorporando estructuras o la... Como hemos comentado antes, es un tipo de tecnología enfocada al análisis que permite, de alguna manera, la explotación de los datos desde diferentes puntos de vista o dimensiones. Todo el análisis multidimensional de la información. Como hemos dicho antes, una vez que tenemos todos esos datos en un repositorio, pues bueno, como de alguna manera los atacamos, hacemos informes dinámicos, definiendo, pues bueno, una serie de objetivos. Y por último, pues bueno, pues el data mind, una manera de búsqueda de patrones e información predecible. Asistimos que las cosas, pues bueno, no sucedan porque sí. Al final, pues bueno, pues cuáles son los factores claves para el éxito de un proyecto de BI. Bueno, pues la implicación de cada una de las áreas. Es importante que cada área, cada responsable, cada departamento, bueno, pues entienda y sea conocedora de su información, ¿no? De cuán importante es para que de alguna manera, bueno, pues sea susceptible de hacer BI sobre ella. De repente, bueno, pues aprovechar las ventajas de ese manejo de la información y de la aplicación de esas herramientas de análisis. Evidentemente, pues bueno, para una empresa es importante definir los flujos de la información, fijar las pautas del tratamiento de la información. O sea, dar una estructura al proyecto y conocer las mejores prácticas. Al final, comprar una excelente tecnología de apoyo es indispensable, pero bueno, quizá más importante ese paso posterior. Evidentemente, bueno, pues ese proyecto debe responder a una estrategia corporativa, ¿no? Las cosas no se hacen porque sí. Tenemos que creer en la tecnología, tenemos que creer en que la implantación de una solución de BI nos va a permitir, pues bueno, crecer, nos va a permitir optimizar nuestros procesos, nos va a permitir aumentar la productividad y, en definitiva, bueno, ser más competitivos, que hoy en día es lo que nos diferencia de nuestros competidores. Y, por último, pues bueno, pues evaluar la calidad de la información. Construir un sistema de análisis cuando no crees en esa información, pues no tiene mucho sentido. Por lo tanto, bueno, pues un punto importante y que requiere, bueno, pues de análisis, digamos, de entrar en detalle sería, pues bueno, pues el analizar la información. Que construyamos ese proyecto sobre información fiable, información correcta, completa y oportuna. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a esa primera parte práctica, donde de alguna manera, pues bueno, mi compañero Iván, mientras, bueno, pues hace el cambio, digamos, de entorno, pues prepara, digamos, pues bueno, pues esa demostración. Sí comentarles que, bueno, pues que estas presentaciones, tanto en la parte, digamos, de BI como en la parte de gestión documental, vamos a utilizar, bueno, la tecnología de Microsoft, yo creo que es la tecnología, bueno, pues que ustedes conocerán, que es SerPoint, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, como hemos comentado, es una plataforma web de trabajo colaborativo. Entonces, intentamos muchas cosas, porque bueno, entonces es algo muy amplio, muy funcional y que, bueno, pues que tendríamos que dedicar mucho más tiempo para explicarla. Nos permite, pues bueno, así a alto nivel, pues organizar la información. Tenemos un caso práctico de gestión documental. Compartir la información, ya sea dentro y fuera de la organización. Encontrar la información, aunque le parece muy obvio, pero que muchas veces, pues bueno, pues nos lleva muchísimo trabajo. Y, por lo tanto, incorpora un potente buscador y aquella información susceptible de ser encontrada, pues bueno, pues ahí la muestra. Y, evidentemente, pues bueno, pues administrar la información. Y sin más, Iván. Sí, pues, bueno, lo primero que queremos comentaros es que aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillito, sobre todo intentando focalizar y contar un poco los pasos o las distintas líneas o pases por las que, bueno, pues se puede pasar en este tipo de proyectos de Business Intelligence, que ha comentado muy bien Fernando. Y para eso, como además también queremos hilarlo o, bueno, complementarlo con el siguiente planteamiento que veremos después en la demo, más focalizado en gestión documental. Y, como ha comentado bien Fernando, enseñándoos, pues en este caso la plataforma de SharePoint y, además, la versión en la nube, vamos a utilizar para esta parte de Business Intelligence una línea en la que Microsoft, la verdad, es que lleva un tiempo apostando muy fuerte, que es toda la línea de Business Intelligence que llamamos un poquito de autoconsumo, ¿no? ¿Qué es Power BI? Al final, Power BI es una serie de componentes o de plugins o de add-ins que dentro de lo que sería la línea de Excel te permite, bueno, pues, dar una potencia, creemos que muy importante, y dar un salto en lo que sería, pues, el trabajo, vamos a decir, diario de lo que sería, pues, unas tablas dinámicas, ¿no?, que se suele trabajar mucho con ese tipo de planteamiento, pues, dar ese salto hacia ya un cuadro de mando un poquito más importante, ¿no?, o más productivo. Entonces, aquí simplemente os estamos enseñando con un pequeño ejemplo que hicimos de otro seminario previo también, más focalizado en solo en Power BI y enseñar un poco cómo se construye. Y aquí un poco lo que me quiero centrar es en que veáis un poco el entorno, ¿no? Al final he abierto una Excel en la que, como podéis ver aquí en la Ribbon, pues, me aparece una serie de pestañas y a la derecha del todo, pues, aparecen, pues, las pestañas de Power View y de Power Pivot. Al final, son una serie de add-ins que lo que nos permiten es, bueno, pues, hacer todas esas labores que ha comentado Fernando previamente. Aquí veis que ya ha aparecido un pequeño cuadro de mando que ahora comentaremos, pero, como siempre, previamente a poder mostrar esos datos, lo que tenemos que ver es cómo los obtenemos, ¿no?, para hacer ese trabajo de buscar o de bucear entre los distintos orígenes de datos y consolidarlos. Bueno, pues, aquí para ello se utiliza esta herramienta que es Power Pivot, que podemos, de una forma muy fácil, mediante esta administración, bueno, veis que ha aparecido ahora un montón de pestañas, que son todas las tablas que estamos utilizando para, de alguna forma, componer el informe que estamos viendo, que hemos visto previamente, y toda esta información, ¿de dónde las hemos obtenido? Pues, de una serie de bases de datos en las cuales podemos acceder y obtener esa información. Aquí vemos que hay SQL Server, Access, Analysis Services, pero hay otra infinidad de, bueno, pues, de bases de datos en las cuales podemos, bueno, pues, nos podemos conectar, Oracle, CeraData, Seabase, DB2, directamente otros orígenes de datos o otros orígenes de datos directamente que estén publicados en el Marketplace de Azure o de Microsoft. En fin, que al final la facilidad que te permite este tipo de tecnología para conectarte a un origen de dato y, a partir de ahí, seleccionar cuál es la información que quieres y mostrártela aquí como si fuera una Excel, a partir de aquí yo puedo jugar con esos datos y componer, pues, mediante un pequeño, incluso, bueno, pues, un gráfico de entidades de relaciones, ver un poco cuáles son las relaciones que hay entre cada tabla, en este caso, de la información que queremos mostrar, ¿vale? Y, a partir de allí, componer de una forma muy sencilla, pues, cuadros de mando como los que vemos aquí. Como veis, esto es un pequeño ejemplo que hemos hecho de un cuadro de mando de productividad de una empresa que hemos simulado, que es una empresa en la que se dedica a la venta de material técnico o tecnológico, en el que, bueno, pues, aquí vemos un pequeño cuadro de mando con unos distintos comerciales en los que se puede ver un poco su venta que tiene en este año con una serie de indicadores que hemos puesto, pues, en verde, en amarillo, en rojo, en caso de cumplimiento o incumplimiento de los objetivos. Temas interesantes, que, evidentemente, estos son cuadros de mandos interactivos, es decir, yo ahora aquí puedo seleccionar, en este caso, por categoría y automáticamente me cambia todo el resto de los pequeños informes que estoy viendo. Pues, ahora, por ejemplo, aquí, en este caso, al filtrar por esta categoría, hemos visto que ya hay dos comerciales que aparecen en rojo o en amarillo por las ventas que han hecho en esa línea. En cambio, ahora cambio a otra categoría y me aparecen en distintos colores y cambia todos los datos. En este caso estoy viéndolo por categoría, pero ahora puedo filtrar en vez de por categoría por canal de distribución, en este caso hemos puesto, pues, por almacén, por catálogo, por distribución, como veis. Este es un pequeño ejemplo muy sencillito en el que podemos ver cómo realmente estamos viendo fotos de la empresa a alto nivel, pero podemos ir buceando hasta el nivel que queramos, creando todas las jerarquías y categorías que queramos en este caso. Aquí, bueno, también hemos puesto otra, en este caso es otro cuadro de mando, más focalizado en lo que es el timing de ventas que pueda haber. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se estaba vendiendo en el año pasado con respecto a la actual. Podemos ver, en base a la categoría, entrar en el detalle y ver, pues, en el, yo qué sé, estoy en electrodomésticos, por ejemplo, y puedo entrar dentro de esos electrodomésticos y ver el detalle de cada una de las subcategorías de los electrodomésticos y, evidentemente, el resto de la información se me actualiza, etcétera, 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 ¿vale? Un poco con este pequeño ejemplo que hemos hecho muy sencillito, podemos ver que simplemente con una herramienta que, como sería Excel, podemos llegar a una potencia de poder conectarnos con distintos orígenes de datos, poder modelizar o transformar esos datos y hacer cuentas o fórmulas sobre esos propios datos y, a partir de allí, crearnos cuadros de mando con una potencia, pues, importante. Y, a partir de allí, además, con este tipo de herramientas de Power BI, lo bueno que tenemos es que vamos a poder compartir esta información con una serie de herramientas como es SharePoint, ¿no? Y así un poco lo vamos a aislar con la segunda parte de la demo que queremos enseñaros, que va más focalizada en lo que es la gestión documental, en la que os contaremos un pequeño ejemplo muy sencillito de SharePoint y, además, un pequeño también cuadro de mando como este que estáis viendo, cómo lo podemos ver en el propio SharePoint. Voy a pasar de nuevo a enseñar la diapositiva, un segundito, mientras... Muchas gracias, Iván. Interesante presentación. Si destacar, bueno, si se me permite la expresión, la simpleza, ¿no?, a la hora de poder gestionar esos entornos, ¿no? Creemos que son entornos Excel para todos conocidos, ¿no? Y de alguna manera, pues, bueno, rompe, digamos, con lo que entendíamos antes proyectos de BI, ¿no?, donde grandes aplicaciones, donde requerían, bueno, pues, importantes desembolsos en temas de licencia y luego, bueno, pues, contaban también con un peso importante todo lo que es la parte de consultoría y definición, ¿no? Entonces, pues, bueno, destacar esa característica de estas soluciones, ¿no?, la simpleza y, de alguna manera, la rapidez con la que, de alguna manera, somos capaces de abordar este tipo de proyectos, ¿no? Otra de las soluciones, otra de las tecnologías que nos permiten, de alguna manera, integrar la información de una compañía es la gestión documental, que es un concepto que todos hemos oído en alguna ocasión. Al final, pues, bueno, nos permite tratar, conservar y publicar, pues, bueno, pues, el trabajo sobre documentos electrónicos, ¿no? Entendiendo esos documentos, pues, bueno, como documentos que han tenido que ser escaneados o que originalmente se han creado en ese formato digital, ¿no? De alguna manera, pues, bueno, pues, el trabajar sobre toda esa información. Algunas consideraciones sobre la gestión documental, es decir, es que sustituir el objetivo principal es sustituir el papel físico, ¿no? La consecuencia de ello son los requerimientos de espacio y, evidentemente, el coste que hoy en día eso implica, ¿no? Todos los días se crean una gran cantidad de documentos en la empresa. Por lo tanto, creemos que la gestión documental pasa a ser una necesidad, ¿no? Al final, si de alguna manera, pues, no pusiéramos cierto criterio o cierta lógica a la generación del papel, pues, al final hasta se nos comería, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, creemos que pasa a ser una necesidad. Como de alguna manera, bueno, pues, tratamos, conservamos y gestionamos toda esa información. Y al final, pues, bueno, pues, una gestión efectiva de la información permite a los empleados descubrir, encontrar y crear, bueno, pues, esos contenidos. Ya volvemos otra vez a lo que hemos comentado antes. No tenemos que ser más efectivos y, por lo tanto, pues, bueno, todo este tipo de soluciones, pues, aportan ese valor, ¿no? De alguna manera, más características asociadas al concepto de gestión documental en ese aporte de valor a los documentos, pues, de alguna manera, nos permiten controlar el ciclo de vida de los documentos. Les permiten gestionar, publicar, categorizar y, posteriormente, encontrar. Pues, al final, pues, bueno, buscamos, pues, bueno, pues, ese ciclo, definir ese ciclo de vida, digamos, de los documentos para que en todo momento, pues, sepamos qué acciones hay que hacer sobre ellos. Acceso a los documentos a través de atributos, ¿no? El concepto de características o metadatos. Posiblemente, en la parte práctica, seguro que iba a enfatizar, digamos, en ese concepto porque, bueno, nos da bastante juego, ¿no? Evidentemente, compartir archivos entre usuarios, perdón, y todo lo que es la seguridad asociada a ese documento, ¿no? De verdad, hay información que, bueno, pues, que por su contenido, bueno, pues, es necesario que no circule libremente, ¿no? Pues, podemos asociar cierta seguridad a ese documento, ¿no? Y luego, un concepto también, que seguramente Iván nos enseñará, que es el concepto de workflow, ¿no? Es decir, validaciones y aprobaciones de los documentos entre los diferentes miembros de una organización, ¿eh? De alguna manera, pues, esto también nos evita ese desplazamiento del papel entre los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Es decir, que el ejemplo más gráfico es la típica solicitud de vacaciones o de gastos, que de alguna manera tiene que validarse por diferentes miembros de una organización y que, por lo tanto, pues, bueno, no tienes que ir con el papel por los diferentes departamentos, sino de alguna manera se activa, digamos, un flujo y, digamos, los responsables de cada departamento, pues, reciben un correo, asociada a una notificación, o de alguna manera, pues, bueno, pues, ya saben que tienen que aprobar, pues, bueno, a partir de gastos, una solicitud de vacaciones, en fin, utilidades y aplicaciones son muchas y muy diversas. En cuanto a ventajas y beneficios de la aplicación, pues, bueno, algunas de ellas ya la hemos dicho, pero, bueno, pues, se pueden incluir propiedades específicas a los documentos, ¿no? Digamos, esta opción nos permitirá luego, bueno, pues, el explotar esa información con potentes búsquedas, ¿no? El concepto de organización, que, nada, pues, bueno, son muchos los papeles o muchas la información que manejamos, pues, bueno, pues, nos ayuda a organizar, digamos, toda esa información. Un concepto nuevo, quizá, pues, bueno, pues, que con la introducción de las redes sociales, pues, yo creo que también era necesario ese socializar, digamos, lo que es la documentación o la información, ¿no? Como, a golpe de un clic, somos capaces de darle difusión, bueno, pues, a la información a través de las redes sociales. Y a partir de aquí, pues, bueno, vuelvo a hacer la palabra a mi compañero Iván para que, de alguna manera, pues, bueno, parte, lleves a esa parte práctica. Muy bien, aquí un poco lo que vamos a intentar en estos 10, 15 minutitos que quedan, un poco del webinar, por intentar cumplir con el horario, es, bueno, es contaros, voy a cerrarlo para entrar desde un inicio, es contaros un poco un pequeño ejemplo que hemos hecho, que hicimos en su momento de lo que sería la gestión documental, ¿no? Un poco lo que os vamos a enseñar es, por un lado, un primer ejemplo con lo que es la plataforma de SharePoint en la versión online, que es, bueno, pues, es, bueno, ya Fernando ha entrado un poquito en detalle de lo que es SharePoint, bueno, pues, hay distintas formas de trabajar con SharePoint en versiones instaladas en los propios servidores de la empresa o bien en un entorno cloud a través de lo que serían los distintos paquetes de Office 365. Esto que os estamos enseñando es un pequeño ejemplo de una pequeña intranet con información que hemos puesto de tareas de distintas personas, de los documentos, de un calendario. Y lo que me quiero, donde me quiero parar, sobre todo, es en toda la parte de gestión documental que hemos visto. Aquí, esto es una pequeña biblioteca que hemos hecho, muy sencillita, en la cual primero aparecen todas, bueno, pues, una serie de documentos que vendría a representar lo que sería, pues, la típica carpeta o el típico dentro de un servidor de ficheros, pues, una carpeta, una subcarpeta de un servidor, ¿no?, de ficheros. Ventajas que, evidentemente, en ese servidor de ficheros solo aparece el nombre del fichero y, como mucho, la extensión y quién fue la última persona que lo modificó. Y aquí lo que podemos es ir añadiendo, como podéis ver aquí, una serie de, bueno, pues, de columnas, lo que se llaman los metadatos, que lo que nos permiten es añadir información a cada uno de los documentos, ¿vale? En este caso, pues, está el cliente, un departamento, tipo de contenido, estado, aprobación. Son, bueno, estos son pequeños ejemplos que hemos ido haciendo, pero que lo que nos permiten es, primero, o ver la información en toda su completitud o bien podemos organizar la información desde distintos puntos de vista. Aquí hemos creado una pequeña vista en la que podemos ver, pues, en este caso, catalogado por los distintos clientes, ¿vale? Pero, si yo lo que quiero es realmente ver esta misma información, que, como podéis ver aquí, está agrupada por clientes y, como podemos ver aquí, es la misma información, pero ahora aquí la veo de forma global. Yo lo que quiero es decir, bueno, no, a mí me interesa realmente agruparlo por departamento, porque creo que es interesante. Bueno, pues, de una forma muy fácil, yo ahora, en un momento, vamos a crear una nueva vista, que, en este caso, la vamos a llamar, por departamento, y lo que les vamos a decir es que quiero que, bueno, estáis viendo aquí que todo lo que es el trabajo con SharePoint es un trabajo muy fácil, son todos menús interactivos y muy fáciles de entender. Aquí, por ejemplo, podemos crear una vista nueva en la que, digamos, todas las columnas que quiero que aparezcan. En este caso voy a decir que no me aparezcan, pues, yo que sé, la aprobación o el Estado, y quiero, puedo poner ordenación ya directamente en la propia vista. Y, en este caso, lo que les voy a decir es que lo vamos a agrupar, en este caso, por la columna que a mí me interesa, que hemos dicho que quiero que sea por departamento. De esta forma, así, tan sencilla, vamos a aceptarlo. Y lo que esto hace es que me crea una nueva vista, habéis visto que aparece aquí ya por departamento, en la que me está agrupando por cada uno de los departamentos lo que es la información. Es decir, de una forma muy fácil, en un minuto hemos hecho un pequeño ejemplo de cómo, bueno, pues, reorganizar todo lo que es la información. Otro tema, otros temas interesantes o importantes es, evidentemente, aparte de que puedes añadir información a los propios documentos, es que yo puedo trabajar con los documentos de una forma mucho más operativa. La problemática que había, bueno, pues, con los servidores de ficheros es que, al final, de repente, todo el mundo accede a la misma información, no sabemos si yo estoy tocando un documento, otra persona lo está tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo lo que, con esto, con SerPoint lo que conseguimos es que nos da una potencia para poder trabajar con los documentos de una forma segura. Si os fijáis aquí, estos tres documentos que están con una pequeña flechita en verde, lo que significa es que los tengo yo, vamos a decir, los tengo cogidos o capturados para que solo yo pueda trabajar con ellos y, a partir de ahí, yo pueda trabajar con él. Voy a hacer un pequeño ejemplo de lo mismo. Yo tengo este documento en el que quiero empezar a trabajar con él. También, como veis, además, en este caso, SerPoint detecta que es un documento, que es un Word, e incluso me saca una pequeña pantalla de previsualización del documento. Yo le voy a decir que lo que quiero es quedármelo para mí. A partir de ese momento, yo, veis que ya aparece en verde y yo lo que puedo es, bueno, pues, entrar en el documento, que además incluso me permite verlo y editarlo en formato, vamos a decir, online. Vamos a decir que lo quiero editar en formato online. Y ahora aquí, pues, estoy trabajando en el documento, puedo verlo, puedo trabajar con él. Esto es muy interesante si, por ejemplo, estoy en un ordenador en el que no tengo, a lo mejor, las hojas instaladas y puedo estar trabajando en un hotel, porque estoy en una convención y puedo, pues, a partir de ahí, trabajar en el documento, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es que este documento, que ya he acabado de verlo, de trabajarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, bueno, pues, volverlo a subir y a liberarlo. Y entonces ya el sistema me dice, bueno, ¿quieres que sea una versión menor a este documento o quiero publicar una versión nueva, versión definitiva del documento? Y lo que ya me ocurre es que, bueno, ese documento ya está accesible para el resto de personas de la organización. De esta forma, lo que conseguimos es que, pues, eso, que nadie machaque información y que, además, yo voy a poder ver todo el historial de versiones que me ha facilitado, en este caso, ser, poner, es decir, aunque yo esté siempre viendo la última versión de cada documento, de una forma muy fácil vamos a poder ver todo el historial de versiones que ha habido de cada uno de los documentos, incluso recuperando, en caso de ser necesario, bueno, pues, alguna versión previa, pues, porque, pues, realmente la versión buena era una anterior, etcétera, etcétera. Más cosas interesantes. Bueno, ha nombrado Fernando todo el tema de flujos de trabajo. Yo aquí podemos crear o lanzar flujos de trabajo que no dejan de ser, bueno, pues, una serie de pasos por las que yo digo que quiero que un documento vaya pasando. Podemos configurar flujos de, pues, de aprobación de un documento en el que tienen que aprobarlo varias personas. Aquí veis que, bueno, pues, que había un pequeño flujo de trabajo en el que yo ahora lo lanzo y lo que esto conlleva es que por debajo, bueno, pues, va a haber una serie de tareas que vamos a indicar. En este caso es un flujo que estoy lanzando de forma manual, ¿vale? Y lo que digo es que quiero que haya un aprobador de este documento. Puedo indicar varios aprobadores que tengan que aprobar esta tarea, pues, de forma secuencial o de forma en paralelo. Si quiero que avisara una, quiero que les llegue también a otra serie de personas, etcétera, etcétera. Bueno, puedo enviar, puedo adjuntar a este workflow de trabajo, pues, información adicional. Si yo digo que lo lanzo, esto lo estoy haciendo ahora de forma manual para que lo veáis, pero en el fondo esto se puede programar de forma automática para que sea transparente para el usuario y que simplemente dándole al botón de lanzar el flujo se lance todo el trabajo que se ha configurado también de una forma muy sencilla en el sistema, ¿vale? Entonces, ahora, bueno, esto le cuesta un poquito. Lo que ocurre es que, bueno, pues, que se va a lanzar este flujo de trabajo, se va a avisar a las personas que se ha indicado que hay una nueva tarea que tienen que hacer, que en este caso es aprobar o rechazar un documento. Y es una forma muy útil de que, bueno, pues, de que yo estoy trabajando con un documento y me lo tiene que aprobar mi director, bueno, pues, lanzo ese flujo y a partir de allí, bueno, pues, ya habéis visto que se ha quedado, aquí ahora aparece ya en curso este documento. Esto lo que ocurre es que a la persona en concreto que tiene que aprobar esta información le va a llegar un aviso de que tiene una tarea que hacer, que es aprobar ese documento. Si veis ahora, de hecho, incluso me ha llegado aquí un correo de que tengo que aprobar este documento. Y a partir de ahí, bueno, pues, se crean un montón de posibilidades de mejora en lo que es el trabajo diario de las personas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más que nos contamos, pero que darían para estar hablando aquí horas y horas. Pues, cosas que se nos ocurren, por ejemplo, todo el tema de gestión de alertas. De una forma también muy fácil, podemos configurar alertas para que me envíen un correo, pues, cada vez que alguien sube un documento, modifica un documento o hace cualquier tipo de trabajo sobre los documentos, ¿no? Pero, bueno, como podemos estar aquí mucho rato, lo que sí que me gustaría enseñaros es otro ejemplo, mezclando un poco ambos conceptos que hemos visto, de lo que es la parte de, vamos a decir, de gestión documental y de business intelligence, es otro pequeño ejemplo que hemos hecho de una intranet mucho, un poquito más completa. Esto es un pequeño ejemplo de una intranet, vamos a decir, corporativa, en la que vemos una serie de noticias, podemos ver una serie de circulares que hay, podemos ver, pues, una serie de tareas que la persona en completo tenga que realizar, hemos hecho una pequeña encuesta de clima laboral para que también aparezca en lo que es la página inicial de lo que es la intranet, con una serie de eventos, etcétera, etcétera. Esto podemos entender que es una intranet corporativa en la que aparece una serie de informaciones, plantillas corporativas, material corporativo, procedimientos, etcétera, etcétera. Temas interesantes que también ha comentado Fernando, como es el tema de comunidades o de redes sociales, que te permite, pues, incluso crear pequeñas, bueno, pues, comunidades o hilos de discusión, o puedo ir creando, pues, distintos departamentos, ¿no? Y simplemente lo que os quería enseñar, ya por acabar, es que, por ejemplo, en este caso, lo que hemos hecho ha sido dentro de una sección, en este caso, de la intranet, hemos creado o hemos adjuntado un cuadro de mando que es el mismo cuadro de mando que os está enseñando en lo que es la pequeña demo que hemos hecho de Power BI. Al final, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que, bueno, pues, que podamos estar trabajando con esa herramienta de Power BI que yo pueda generarme mis informes de forma local, pero si esos informes consideramos que son interesantes o son necesarios de compartir con más personas de la organización, podemos, evidentemente, compartir esta información y, bueno, en este caso, mostrarla en un entorno online en el que, evidentemente, pueda haber una securización y que no todas las personas puedan entrar a esta sección del cuadro de mando, pero en el fondo es el mismo cuadro de mando que yo he estado viendo previamente y que os he estado enseñando, en el cual también hay una posibilidad de ir navegando en el propio cuadro de mando. Aquí, pues, bueno, también está lo que es la pestaña de productividad que también os he estado enseñando, en la cual, pues, bueno, yo puedo estar viendo información y que automáticamente se me va transformando, pues, toda la información en base a lo que yo voy seleccionando. Bueno, ha sido un pequeño ejemplo muy rápido de la potencia que nos da SharePoint, en este caso, para aglutinar distintas necesidades en el ámbito de una intranet, de un entorno colaborativo, de una gestión documental, como muy bien decía Fernando, y también de lo que es la parte también de informes o de cuadros de mando como una herramienta para poder compartir esos cuadros de mando de Business Intelligence que hemos ido viendo previamente, ¿no? Por intentar cumplir ya con el horario, pues, bueno, vamos a volver a... Un segundito, vamos a enseñar de nuevo la presentación. Pues, claro, muchas gracias. Sin duda, pues, bueno, información muy interesante. Y, bueno, viene un poquito a refrendar el objetivo, el mensaje que queríamos lanzar, ¿no? Como de alguna manera nos hemos abstraído de lo que son las diferentes aplicaciones que, bueno, la compañía puede utilizar o usa, y de alguna manera con una tecnología que nos permite generar esos entornos colaborativos, pues, hemos consolidado, pues, pues, diferente información, ¿no? Evidentemente con la limitación del tiempo que hemos tenido, pues, una presentación a alto nivel y que, sin duda, pues, bueno, requería de mucho más tiempo para llevar a cabo, pues, bueno, una demostración más en detalle, más en profundidad, incluso, bueno, poniendo focos en otros aspectos que hoy no vamos a presentar. Sin más, también, pues, bueno, pues, ofrecerles la posibilidad de que nos sigan conociendo en, bueno, pues, en nuestros entornos sociales, en la página web de efor, efor.es, donde pretendemos, pues, bueno, pues, estar corriente y, bueno, pues, informar, digamos, de todas las, de todas nuestras actividades en nuestro blog, en la innovación necesaria y nuestro perfil de Twitter, ¿no? A partir de aquí, abrimos un turno de ruegos y preguntas, bueno, pues, para atender aquellas dudas o cuestiones que quieran plantearnos, que quieran plantearnos y, si no, pues, daremos por finalizada lo que es la sesión de hoy. Decirles también que, bueno, pues, a todos los asistentes les enviaremos la documentación que se ha generado con este webinar, pues, bueno, pues, para que en el momento que así lo consideren o que si quieren verla en otro momento, pues, puedan hacerlo. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos y, como comentaba Fernando, pues, estamos a vuestra disposición para que, bueno, pues, nos podáis seguir preguntando por estos y otros temas de los que estamos tratando en estos webinars y, igualmente, que ha indicado Fernando, pues, este seminario ha sido grabado, con lo cual, pues, si las personas que estáis asistiendo habéis tenido algún tipo de problema técnico, desde luego luego os enviaremos la información que hemos ido viendo y todo el vídeo y el audio del seminario, con lo cual podréis luego repasarlo tranquilamente. Y, de nuevo, pues, bueno, por nuestra parte, gracias por vuestra atención y esperamos veros en siguientes seminarios. Muchas gracias.